¿Qué es la asociación? Soy Clara Sandañana, soy delegada de gobierno en Zamora. Tenía pendiente esta deuda con la asociación desde hace ya unos meses, en la que presentamos la campaña Zamora Una Hora. Desde aquel momento me comprometí con la asociación a donar una hora de mi tiempo a la asociación, a los usuarios de este servicio que magníficamente presta la asociación. Y hoy era el día de venir a cumplir esa deuda que yo tenía, sobre todo personal. Para conocer no solamente la asociación, sino también para conocer a los usuarios y conocer la enfermedad de primera mano. Ha sido muy grato de verdad, en primer lugar, conocer las instalaciones. No las conocía y reconozco que estoy sorprendida de tener esta magnífica instalación aquí en Zamora con este servicio de profesionales que sin duda alguna hace una labor extraordinaria con muchas familias y con muchos enfermos. Pero ha sido todavía más satisfactorio poder estar una hora compartiendo con este grupo de usuarios, de personas que han sido encantadoras conmigo. Hemos debatido y charlado sobre el tema que se había planteado. Y al final, la conclusión a la que llego es que admiro profundamente a las personas que tienen esa generosidad con su tiempo y que dedican mucho tiempo libre a trabajar con personas como las personas de hoy, con Alzheimer, me gustaría de verdad tener mucho más tiempo para dedicar a estas cosas que hacen sentir muy bien y sobre todo también te permiten aportar un granito de arena a una causa tan bonita como es la solidaridad, en este caso con el Alzheimer. Me he comprometido a venir alguna vez más. Lo haré encantada y estoy segura de que si tenemos tiempo para otras cosas, para esto hay que buscarlo, como sea, es muy satisfactorio para mí. Y si con esto aporto algo a la asociación, no cabe la duda de que lo haré y que volveré. Me ha parecido muy divertido y muy enriquecedor para mí. No sé si para ellos, pero para mí me ha parecido muy enriquecedor. Hemos hablado de un tema que ha sido la monarquía española y me ha sorprendido muy gratamente, primero, que todos supieran de lo que hablábamos. Es decir, yo pensé que a lo mejor alguno no iba a recordar y sabían perfectamente de lo que hablábamos. Sabían perfectamente las últimas noticias de la monarquía española. Conocían perfectamente cuáles son las funciones del rey, qué significa la monarquía en nuestro país. Y hemos abierto un debate muy interesante que al final ha degenerado en otros debates más políticos, más locales y de verdad que he estado muy a gusto. Me ha encantado escucharles, me ha encantado ver que ellos también han sido muy receptivos a mi visita y sobre todo lo que más me ha gustado es que al final han estado sonrientes, muy agradecidos. Nos hemos hecho una foto de grupo y al final han dicho que les encantaría que volviera porque han estado ellos también muy a gusto, que al final no es lo que yo haya sentido, sino lo que ellos hayan sentido. Así es que de verdad, la experiencia mejor imposible.